de los sábados. Ha llegado ahora la hora de escuchar a una representante digna del pueblo dominicano. Nos referimos a la regidora Liz Mies. Muchísimas gracias, Mili, y gracias a todos los oyentes, las personas que nos están siguiendo por todas las redes sociales, por todos los canales que tiene RCC Media para poder transmitir el mensaje por aquí en Sol de los Sábados. Precisamente en ese mismo ámbito de lo que es lo municipal y el gobierno local, me voy a atrever a hacer un comentario que creo sumamente importante para acá, para lo que es el Distrito Nacional, tomando en cuenta el tema de la municipalidad. Y es que esta semana fue una semana fundamental para lo que es el gobierno municipal del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque se dieron a conocer diferentes medidas que está tomando la alcaldía del Distrito Nacional bajo el mandato de la Primada de América, Carolina Mejía, y es cuál. Aquí tenemos una situación que le hemos vivido por años, que es el tema de las construcciones dentro del Distrito Nacional y precisamente más que nada aquí en la circuncisión número uno, en el polígono central. Con relación a eso, quien maneja ese tipo de acciones lo maneja planeamiento urbano. Planeamiento urbano es quien tiene que verificar todo tipo de permiso para esas construcciones y que se mantenga bajo el marco legal que incita el gobierno municipal. Se aprobó esta semana, señores, que todas las construcciones que estén, que vayan a efectuarse o que ya estén actualmente, tengan señalizado frente a la construcción un letrero donde se rotule el permiso de cada construcción. Y eso es importantísimo, señores, porque eso va a poder incrementar que la fiscalización se haga de manera correcta. Cada construcción, atención, dominicanos, atención, capitales, cada construcción que no tenga rotulado ese permiso que avala la construcción, debe de ser notificado a la alcaldía del Distrito y también va a ser auditado bajo la fiscalización que necesita cada uno. Y en otro comentario también quiero hablar sobre un tema muy picoso, se podría decir, precisamente aquí en el Distrito, y es lo que todo el mundo ha criticado de muchos alcaldes, bueno, de muchas gestiones de alcaldía, que es la Duarte con París, señores. La alcaldesa de aquí del Distrito Nacional, precisamente en esta semana, que creo que fueron las dos noticias fundamentales de lo que es el gobierno municipal, reinició los trabajos que intentaron que se implementaron en la gestión pasada de David Collado, que puede precisamente llegar a un acuerdo, encaminar los esfuerzos para que la pasada gestión pudiera llevar ahora, siguiéndola con Carolina, lo que es el tema de la Duarte con París. Reuniéndose así con todos los buhoneros de una manera estratégica para poder llevar una solución a esa situación que tiene tantos años, lamentándolo mucho, con ese tema de lo que es la Duarte con París. Señores, hay que tener en cuenta que la pasada gestión, David Collado no solamente se dirigió y fue a ver en Guayaquil, donde tienen el mejor modelo de lo que son los espacios públicos, del desalojo de esos espacios públicos. Aparte de eso, también llegó a los buhoneros de la misma a que ellos mismos lo puedan ver y palpar. Y Carolina Mejía ha desarrollado ahora también la continuidad de lo que es ese proyecto que queremos implementar dentro de la alcaldía del distrito en estos próximos tres años que nos quedan restantes, tres años y medio, perdón. Pero hay que tener en cuenta algo. Para nosotros crear una capital, un espacio que verdaderamente sea responsable para la ciudadanía, tenemos que tomar parte de eso y reconocer el trabajo que está haciendo la dirección de espacios públicos bajo el mandato de Fran Díaz. Mira, Fran Díaz, y no solamente eso, te quería interrumpir, Liz, porque el trabajo de Mayovanés Suazo, también en Planamiento Urbano, te lo digo como abogado de la Junta de Vecinos de Lenz Sánchez y Julieta, y que parte de esa resolución que tú referiste, hemos luchado por más de tres años precisamente con eso, porque en el sector, y que tú sabes que parte de la disposición del PS01, del polígono consolidado número uno, acubierto por la resolución 85-2009 que establece el uso de suelo en esta zona, pues eso ha sido letra muerta para muchos constructores, para muchos desarrolladores de proyectos que lo que se la pasan por donde no da el sol y empiezan a construir sin permiso, sin plano, sin nada, desmuelen, hacen todo y después que el edificio está ahí, entonces uno va a fiscalizar, tiene que empezar un proceso desde cero, buscar atacar, o sea que si se logra detener, como decía Salomón, cazar las zorras pequeñas que echan a perder los huertos para que no te coman los huevos cuando estén grandes, si se logra detener la construcción en el momento crítico que tuve que no tiene, ninguna tiene permiso de uso de suelo, porque en Julieta no se da permiso si no es con la autorización o la no gestión de la Junta, pues si logran nada más enforzar eso, es de que sin ese rótulo cualquier construcción pueda ser detenida, van a dar un paso cuantitativo en un salto cuántico sobre la regulación de los sectores, porque mira, eso está acabando con la zona residencial, la gente no entiende que tú construirle sin permiso, le devalúas la propiedad y los sectores a las personas que son propietarios por ahí, o sea que de verdad que te felicito y creo que eso es digno de resaltar tanto los espacios públicos de Fran Díaz como lo de Mayovanés en el planeamiento urbano y sin dejar de resaltar a la querida Suani, que es la encargada de inspección y que es la que tiene que bregar todos los días con todos estos infractores que creen que acento que soy coronel, el otro porque es arquitecto de obra pública, el otro ingeniero y que no, que yo lo hago y bregar con toda esa gente no es fácil, o sea que de verdad que felicito por ese trabajo. Con ese comentario se ve que tú manejas muy bien el tema, Pedrito, y precisamente es eso, tratar de buscar las cosas pequeñas para convertirlas en grandes y yo creo que es un paso totalmente a favor de la ciudad que se lleve a cabo una cosa tan sencilla como tener un rótulo frente a la construcción que ayude no solamente a la alcaldía, sino a la ciudadanía de que sirvan como fiscalizadores y notifiquen cuando haya cierta... Si no tienen permiso de uso de suelo, llame de una vez al ayuntamiento, mira que hay una construcción sin permiso, vengan, huácata, sancionados, multa, y tú verás que por el bolsillo aprenden. Así mismo, y quiero también repetirle el tema de la Duarte con París, ya que es algo sumamente neurálgico aquí, un problema que tiene por años, lamentablemente dándole duro a la ciudad de Santo Domingo, al Distrito Nacional precisamente, y es que tenemos que tener conciencia a cada ciudadano, espacio público, está haciendo un trabajo, la verdad es que increíblemente, y vamos nosotros también a ser parte del gobierno local, vamos también nosotros a aportar a que ese gobierno local pueda desarrollar verdaderamente una ciudad responsable para que cada uno de nosotros vivamos acorde a las necesidades y llevar calidad de vida para los mismos. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera.